Música Puesto delante de Dios, imagínatelo ahí enfrente en el azul infinito Arriba, enfrente, también el mar quizá visualizado con mucha tranquilidad Ya que estás ahí, vamos a respirar, inhalamos profundamente Retenemos y al momento de retener sentimos que todo el cuerpo y el alma se nos llena del azul del cielo Y lo vamos a exhalar, despacito, vamos a sacar nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro coraje, nuestro resentimiento Inhalamos otra vez Retenemos y nos llenamos del azul de la paz y del amor mientras retenemos, retenemos Y empezamos ahora a exhalar despacio Y sentir que va saliendo tristeza, coraje, miedo, culpa, angustia Tercero, inhalamos otra vez Retenemos y ahí sentimos ya que baja dentro de nosotros el Espíritu de Dios como una presencia azul Exhalamos, vamos exhalando todo lo que es nuestro vacío, nuestro aburrimiento, nuestro tedio Ahora, esta oración se va a llamar la oración del sí No del sí obviamente a la tentación, sino del sí a los problemas internos Haz del sí un mantra Mantra quiere decir, pues como frase que polariza toda la atención hacia ella Sí Dilo a cada momento Sobre todo en la noche, antes de irte a dormir Repite, sí Nada más di, sí 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 al día Sí a la edad Sí al destino Sí a los hijos Sí a la esposa Sí al esposo Sintonízate con esto Mésete poco a poquito hacia la izquierda diciendo sí Luego al centro, sí Luego a la derecha, sí Déjalo venir por todo tu ser Sintoniza el sí Y vele diciendo sí a tu cabeza, a tu corazón, a tu cuerpo A tu corazón, a tus genitales, a tus muslos, a tus pies Sí Que todo esté suelto, que no esté amarrado nada Deja que entre el sí a lo más hondo de tus células Repite Sí 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 Que por unos segundos Esa sea tu oración en la noche Ahora que te vayas a dormir Y en las mañanas, nuevamente Por lo menos durante dos minutitos Mientras mueves las sábanas O ahora en tu oficina Mientras mueves los papeles, las agendas, las bitácoras de vuelo Diciendo sí Sí Siéntate en tu cama, en tu silla En tu reposet Lo primero que debes de hacer es repetir sí Y meterte en la sensación de la aceptación de tu destino De la aceptación de este día De la aceptación de tu trabajo Y luego durante el día, después de este programa Cuando sea que tú Empieces a sentirte negativo Pues por el taxista Por el que no se detiene porque va ocupado Por el jefe que te está tronando los dedos Por tu mamá Que a lo mejor no te tiene la comida hecha Y te empiezas a sentir negativo y negativa Di sí Acepto que la vida sea Detente en el camino, en cualquier lugar El día de hoy Y si puedes decir en voz alta Quizá frente al espejo, en el baño Donde nadie te oiga Decir sí Sí, está bien No me resisto Si no lo haces así Por lo menos En silencio Ve diciendo sí Al que te cae mal Al que te molesta Al que te difamó También en secreto ve diciendo sí Acepto Que dentro de tu vida Pues tú estés Comiendo un poquito de lodo Lo acepto No me voy a oponer Y verás que poco a poco La tranquilidad se irá Haciendo presente Y luego viene Para terminar Esta oración que dice así ¿Quién me dice a mí? Señor ¿No es una verdadera insensatez Que me levante esta mañana Llegue a la oficina Al mercado Hasta este momento Donde estoy Que me arriesgue un día más A salir a la calle Y a vivir? ¿Quién me dice a mí, Señor Que el sol Va a permanecer afuera? Que mis piernas Van a sostenerme Que mi mujer Me va a amar Que mi esposo Va a regresar A buena hora Que mi sangre Va a circular Que mis pulmones Van a funcionar ¿Quién me dice a mí Todo eso? ¿Quién me dice a mí Que la muerte No me aguarda Allí a la vuelta De la esquina? ¿Quién me dice a mí Que tengo motivos Para creer, Señor En tu bondad En tu justicia En tu amor Sobre todo ahora Adelante Si yo sé que voy a volver A caer? Escucha esta respuesta Hijo mío Es cierto Que caes muchas veces Pero ¿Qué importa Si siempre Te levantas de nuevo? Si una y otra vez Reemprendes El camino Si lo haces Es porque En el fondo De ti Sabes Perfectamente Que yo te amo Y que estoy cerca de ti Una vez más Te dice Dios Arriesgate Que tu amor Responda Al amor mío Es decir Al amor de tu Dios Levántate Tantas veces Como sea preciso Y un día Te fundirás del todo En el amor Y en la fuerza De Dios Y en la fuerza Y en la fuerza De Dios Y en la fuerza Y en la fuerza Gracias.